Enciéndete candela, fríete cebolla Que en mi vida he visto un cordón de soga Enciéndete candela, fríete cebolla Que en mi vida he visto un cordón de soga Mi mamá, mi taita Mi mamá, mi taita Mi mamá, mi taita Inga, inga, inga Que el niño quiere mamar Inga, inga Que va sola su mamá Mi mamá, mi taita Mi mamá, mi taita Mi mamá, mi taita Inga, inga, inga Que el niño quiere mamar Inga, inga Que va sola su mamá Enciéndete candela Que no se quema Fríete cebolla Que no se quema Enciéndete candela Que no se quema Fríete cebolla Que no se quema Mantequita caliente 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 Que no se quema Enciéndete candela Friete cebolla Que mi vida he visto Un cordón de soja Enciéndete candela Friete cebolla Que mi vida he visto Un cordón de soja Mi mamá mi taita Que fue la criatura Mi mamá mi taita Que fue la criatura Inga, inga El niño quiere mamar Inga, inga Lleva solo a su mamá Mi mamá mi taita Que fue la criatura Mi mamá mi taita Que fue la criatura Inga, inga, inga El niño quiere mamar Inga, inga, lleva sola su mamá, enciéndete candela Que no se quema, fríete cebolla Que no se quema, enciéndete candela Que no se quema, fríete cebolla Que no se quema, mantequita caliente 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 Que no se quema, que no se quema Mantequita caliente, que no se quema Fría esta cebolla, que no se quema Que no se quema, que no se quema Que no se quema, que no se quema Que no se quema, que no se quema Mantequita caliente, que no se quema